Demasiado asimétrica para vender pintalabios en Instagram Demasiado antisocial para tener amigas, salir a bailar Demasiado impaciente, más tágil de lo evidente Demasiado miedica para ser valiente Yo que soy poca, muy poquita cosa Nadie me quiere cabecita loca Pero me vuelvo de tu mente, siempre que estamos frente a frente Y ya me queda vivir para siempre Sin ser demasiado guapa, tú solo puedes mirarme Sin ser nada de otro mundo, siempre te escucho pensarme Sin dar pena, penita pena Tengo un millón de problemas Y los olvido en la puerta Todos al ver que te acercas Yo que soy poca, muy poquita cosa Nadie me quiere cabecita loca Pero me cueldo de tu mente, siempre que estamos frente a frente Y ya me quedo a vivir para siempre Poquita cosa, pero más que suficiente Y tú muriéndote de las ganas de verme Poquita cosa, pero más que suficiente Y tú muriéndote de las ganas de verme Y yo que soy poca, muy poquita cosa Y yo que soy poca, muy poquita cosa Nadie me quiere cabecita loca Pero me cuelgo de tu mente, siempre que estamos frente a frente Y ya me quedo a vivir para siempre Yo quiero currar No los llevéis Entonces tú eras chica voltereta, ¿no? Sí No, que no, que no, que no se puede tolar No, que no, que no, que no Pero que c*** Vas a ver either con tío, Ginato служen Están pagados de verdad No, no, no No, no, no 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 No, no